Hola familia de gente real, yo soy Milly. En este vídeo les voy a mostrar los productos que yo utilizo para el cuidado de mi rostro. Son muy fáciles de encontrar y realmente me sirven bastante. Así que empecemos con el vídeo. Utilizo mascarillas para el rostro. Estas mascarillas yo les hice un top ten de Dyson, las compro ahí, me resultan bastante buenas, las he probado ambas y me las pongo una vez por semana y realmente me funcionan muy bien. El tónico que utilizo para mi rostro es este tónico japonés. Es muy bueno, lo llevo usando bastante tiempo, esta ya es la quinta botella. Les voy a poner aquí un poquito en la mano. Es líquido, pero la textura es un poquito gomosa. Entonces deja el hidratado del cutis muy muy bien. sirve para atenuar las manchas del rostro, un poquito también para las arrugas, te hidrata. Realmente es un producto de farmacia muy bueno y lo vengo utilizando bastante tiempo, lo recomiendo bastante. Otra cosa que estoy utilizando recién es esta cajita. En esta cajita viene un pote de parques. Es un producto coreano, tal vez ustedes ya lo han visto en otros videos de otras personas. Esto realmente me está funcionando bastante bien. Lo llevo usando más o menos 10 días porque yo tengo ojeras de cansancio, de la edad y también bolsas debajo de los ojos. Es verdad que mis ojeras están ahí, no se borran, pero las bolsas de los ojos sí han disminuido bastante. Viene así. Esta es la caja. Es un producto coreano, se llama Pink Blur. No sé si se lee así. Viene con una cucharita. Con esta cucharita, ponemos aquí y vamos a sacar los parches para utilizarlos debajo del ojo. No se pone la mano adentro para que no se contaminen. Recuerden que todo lo que utilizamos para el rostro debemos ser muy cuidadosos. Así que viene con esta cucharita. Me está ayudando, sí, me está ayudando bastante. Veo la diferencia en las bolsas, sobre todo en las bolsas debajo de los ojos. Así que este producto coreano está muy bueno. Lo compré en Amazon Japán para los que están interesados. Igual en la cajita de información les voy a dejar el resumen de todos estos productos. Otra cosa que utilizo para el cuidado de las arrugas aquí debajo de los ojos. En la noche, antes de dormir, después de limpiarme el rostro, pasarme el tónico, uso para las patas de gallo y para las líneas de expresión, este producto. Es un producto muy bueno de la marca Shiseido. Es de la gama Elixir. Shiseido tiene muchas gamas. Una de ellas es esta. Es muy bueno. Es verdad que el producto es un poco caro, pero más o menos me está durando como un mes y medio. Cada tubo me dura un mes y medio. Viene con un aplicador como un tubito pequeño y solo necesitas un poquito, como si fuera una perlita. Así. Nada más. No sé si la alcanzan a ver. Y eso es todo lo que nos vamos a aplicar debajo del ojo. Así. Es muy suave la crema. Te hidrata bastante, bastante. Ayuda un montón. Yo lo vengo usando bastantes meses y la verdad que sí. Yo siento que sí me ayuda. Otra cosa para hidratar al rostro que me gusta muchísimo es esta crema. La compré cuando estuve en Perú. Aquí dice que es una crema hidratante antiarrugas con Q10. La recomiendo muchísimo. Me gusta. La uso todos los días antes de aplicarme mi maquillaje. Les voy a mostrar cómo es la textura. La textura es suave. Se siente que hidrata. Es como bastante, tiene bastante humedad. Aquí la aplico. Y la piel del rostro la absorbe rápido. Así que te deja súper hidratada. Dejas que seque un poquito y ya te puedes ir a aplicar tu maquillaje. Recomendada total. Realmente esta crema que dice aquí Portugal es una crema peruana. o elaborada en Perú. Aquí dice que es de la ciudad de Arequipa. Realmente la recomiendo mucho para todos los que están en Perú y la puedan tener. No sé si también la pueden conseguir por internet. Y por último, mi crema de toda la vida. Una crema que ustedes la van a encontrar en todas las farmacias y es la crema Pons. Esta crema Pons es una crema hidratante y nutritiva. En la noche, después de limpiarte el rostro, recuerda que siempre tienes que dormir con el rostro muy limpio. No puedes dormir con residuos de maquillaje. Eso va a hacer que el maquillaje entre por los poros y si te van a ver poros abiertos, vas a acentuar tus arrugas y realmente antes de dormir tiene que estar tu rostro limpio, tienes que estar fresco, muy hidratado. Y al final, lo que yo utilizo es mi crema Pons. Yo sé que hay en diferentes países diferentes versiones, pero esta es la que yo conseguí nutritiva. Es un pote grande. La vengo usando meses. Realmente me rinde bastante. Me gusta muchísimo. La aplico en todo el rostro, también en el cuello y yo veo que sí da muy buenos resultados. Así que, ya saben amigas, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Me compartan, me dejen sus opiniones, qué vídeos más quieren que haga, qué productos. Tengo muchas ideas, así que espero que recibir las ideas de ustedes también. Minna-san, do morigato gozaimashita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!